Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro más Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar No, no Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día Tenían que acabar Todo tiene su final Adelante mamá Adelante mamá No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando perdí a mi mamá, todo tiene su final. Pero seguí para adelante y para adelante, todo tiene su final. Ah, como yo nunca eché patarán, todo tiene su final. Anda y ve, búscate el pan, todo tiene su final. Oigo una voz que me dice, todo tiene su final. Pero tierra va a temblar, tierra va a temblar.